Con mucha expectativa y lleno total, Nano Morliss presentó su primer disco Quiero Estar Contigo, confiando en el éxito del mismo Como el de su carrera musical, temas como Orden y Amor Quiero Estar Contigo, confiando en el éxito del mismo Como el de su carrera musical, temas como Orden y Amor Playando el Sol de la Agrupación Maná Música Música Y tu locura que viene en su disco fueron algunos de los temas que hicieron vibrar la discoteca Fala de Miraflores Culminando el concierto, Escape Cultural habló con el talentoso cantante revelándonos lo que le dejó esta presentación Música 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 Quien presentó temas también de su primer disco Y formó parte de la banda de Nano Morliss Estando feliz por el éxito de su amigo Nano Morliss y el grupo Maná Tienen lazos de amistad muy fuertes Por la imitación de Nano Morliss Con el vocalista oficial del grupo mexicano En un futuro ¿Podría Nano Morliss formar parte del grupo Maná? Héctor Quintana Esto fue lo que dijo Nano es el que ha tenido la suerte de la oportunidad De subirse con Maná Yo en ninguna otra parte ha pasado esto Entonces esto es por algo Eso es lo más importante que quiero decir Es que Nano también tiene una vibra muy especial Entonces Y Fer es muy sensible para esas cosas Entonces si se da es por algo Entonces Digo no sé Esperemos que la próxima vez que vengamos con Maná Pues también hagamos alguna participación también El grupo Aliados También formó parte de esta gran velada Hecho que hizo que Pepe González Vocalista del grupo Muestre su satisfacción de haber sido parte de ella Encantado de estar acá De participar en este evento Que es un día especial para Nano Nano Morliss Que está lanzando su primer disco Es una fiesta Hay que celebrarlo Hay un montón de gente que ha venido Hay muchísimas bandas que están de la mano con él también Para que obviamente Él viva esta experiencia que es nueva Es nueva para él Nosotros ya tenemos varios discos Pero siempre el primer disco es algo especial Es como el primer hijo Cuéntame ¿Cómo te sientes de ser parte de este gran momento para Nano? Bueno yo creo que es un honor Independientemente de cualquier banda O cualquier solista Que lance un disco Algo tan importante Que nos invite a participar de este momento tan especial para él Es algo muy especial Porque creo que nos ha considerado amigos, hermanos Porque los momentos especiales se salieron en familia Y eso es lo que somos todos Somos músicos Pero a la vez con Nano somos familia Nos conocemos hace mucho tiempo Y desde que empezó En esta presentación También fueron invitados Esio Oliva Y el grupo Tío Para Escape Cultural informó Luis Alberto Corredor Efio